Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Se llamó más que amigos, amigos, amigos Solo que me siga arriba de la pista Y que me veo como chica de revista Baby, conmigo estoy satisfe a la pista Cuento que martes solo con una pizca Arriba y abajo, vendimos pagamos Arriba y abajo, vendimos pagamos nunca Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Se llamó más que amigos Amigo, amigo, que yo al paso te sigo Se llamó más que amigos Amigo, amigo Se llamó más que amigos 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 Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo que me siga el ritmo de la pista Yo me veo como chica de revista Vives conmigo hasta ese tiempo en la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y vamos, venimos pagamos Arriba y vamos, venimos pagamos nunca Baila, baila conmigo, arriba el pienso te sigo Seamos más que amigos, amigo, amigo Baila, 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 Se ama más conmigo Se ama más conmigo Se ama más conmigo